Hola que tal, soy Necromor Lucas y le vengo a traer una partida online del Medieval 2 Total War En este caso vamos a jugar en el mapa de Grassy Flighthand Las reglas son no artillería, no elefantes, no goons Mi oponente está trayendo a Francia, yo voy a jugar con los Estados de Papa Vamos a jugar con 15.000 denarios, denarios digo Florine Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que unidades llegamos, vamos a llevar un general Hombre es de arma 8, 15, nada, mucho mejor este 4 y 4 Y un arquero Con eso basta y sobra No hay reglas con la caballería, se puede llevar un ejército de pura caballería pero No hay reglas con el que ha llegado Vamos a empezar ¿Qué sueño? Dios mío Con la práctica A largo tiempo Units, await my orders Archer Spread out Avance Units Units, touch Y a good AK Units 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 syn and Syn and Mir stay Units Units Bueno, mi ejército consta de una unidad de General Bodyguard, de cuatro reyes templarios, cuatro reyes hospitalarios, seis unidades de Desmoting Federal Nine, reyes desmontados, reyes feudales desmontados, y una unidad de compedecinos, de arqueros compedecinos, que no voy a usar más que nada para que absorban las flechas de la otra unidad en el que mi batería baja. Le pone flecha de fuego. Bueno, le damos un ejército con el enemigo consta de uno, dos, uno, dos unidades, y dos unidades de danza. De atrás viene unidad, una unidad, una unidad de, o sea, va alguien más. Bueno, vamos a empezar a avanzar, de ahí ya veo que está cerca. Voy a tenerme en la línea de la batería. ¡Túñe! ¡Túñe! Uña! ¡Túñe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, de acá ya está Esta es la mayoría de los cumbianos, los cumbianos, los cumbianos Si fuera muy bien el tiempo de los cumbianos Llegar a casi de falta de Derecho a los cumbian ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!